¡Sí, sí, sí, sí! Nadie nos va a detener primero, primero, en hacer de Trujillo una metrópoli. Esa, eso, nadie nos va a detener. La meta está trazada. Convertir a Trujillo en una ciudad metrópoli es el objetivo. Por ello, el gobierno regional impulsa la delimitación territorial de los distritos de la provincia, una tarea que se va concretando en un 60%. El 60% representa alrededor de 15 acuerdos de límites fronterizos. El 40% estamos presentando aproximadamente en un mes 15 días, que es el plazo, para que nosotros podamos cumplir con ese objetivo. Que Trujillo se convierta en la segunda metrópoli de Perú, ¿no? Y que todos los distritos que pertenecen a la provincia de Trujillo se conviertan, dejen de ser pueblos y se conviertan en ciudad. La tarea pendiente es algo complicada, puesto que de los 11 distritos de Trujillo, dos no han participado en este proceso de orden territorial. Al parecer, no existiría voluntad política por parte de Paul Rodríguez y Roge Quispe, ambos alcaldes distritales del Porvenir y Moche, respectivamente. La tarea pendiente es una posición radical, extremista. La organización de la DNT va a tomar la decisión. En este sentido, el alcalde del Porvenir no ha participado. Las razones que ellos tendrán, los hemos invitado a más de cinco oportunidades para que participen específicamente en ese acuerdo fronterizo con la esperanza. Por ejemplo, entre los distritos, la esperanza y el Porvenir, las cosas no están nada claras en sus límites. Los más perjudicados son los pobladores del sector Jerusalén. Bueno, es toda la ampliación de Nuevo Jerusalén, tres, cuatro, estamos hablando de un promedio de unas 20.000 familias que serían afectadas, entonces prácticamente se ha invadido toda la asfalda del Cerro Las Cabras que quedaba. Entre Huanchaco y La Esperanza el problema es similar, pero sus alcaldes ya trabajan para ponerse de acuerdo. En la ceremonia desarrollada en la Casa de Gobierno también participaron alcaldes de distritos de otras provincias como Julcán, Ascope y Virú.